Le cuento que el Instituto Nacional de Migración podría quitarle a madres y padres migrantes a sus hijos en caso de que intenten cruzar la frontera con Estados Unidos. Mire lo que dijo el titular Francisco Agarduño, lo que dijo me parece que es sumamente importante, pero yo no sé hasta dónde alcance, yo no sé hasta dónde alcance la autoridad que tiene el gobierno mexicano, el gobierno mexicano, porque hasta enero, ya que hasta enero identificaron a 6 mil 833 menores en situación de riesgo por esta actividad, son sus papás. ¿Puede el gobierno mexicano quitarle a los niños, quitarle a los niños a los migrantes más allá de lo que decidan hacer los migrantes? Tema, a ver, escuche esto y me dirá qué piensa. No pueden poner a los niños, por ejemplo, en el cruce del río Bravo, expuestos a que se ahogan. Esto ayuda a instrucciones de que si es necesario, los niños se los quitan a los padres para poder nosotros tutelar el interés superior que es la niñez y no vamos a permitir que le pongan en riesgo de integridad o de su vida. Así sean los padres. El Estado tiene que tutelar este derecho.